Hola amigos, en este video vamos a aprender a dibujar a Hogi Wogi y ya te voy a dar todo el video hasta el final porque en alguna parte de este te voy a dejar una sorpresa que te va a encantar Ah caray, eso si me interesa Para hacer este dibujo me tardé aproximadamente una hora así que sean pacientes y háganlo paso a paso obviamente adelantaré un poco el video así que pueden hacerlo poniendo en pausa el video o poniéndolo en cámara lenta Primero comenzaré con este boceto la cabeza de Hogi Wogi por lo general es prácticamente un triángulo invertido en este trazaremos por la mitad una línea para así guiarnos más o menos donde irá un ojo o donde irá el otro para que quede proporcionado mediré más o menos en la mitad trazaré una especie de guía porque hasta esa parte irá más o menos la boca a eso se le llama estrategia estoy utilizando para este boceto un lápiz de grafito HB pero pueden usar cualquier lápiz lo importante es que no hagan mucha presión que no quede muy marcado porque después lo vamos a colorear después de hacer la boca podemos comenzar a hacer algunos detalles de la cabeza como es más o menos esos esos pelos que tiene este monstruo o podrían ser plumas pero en realidad pues es como peluche como si es que en realidad el monstruo es un peluche entonces hacemos esas especies como de pelos los ojos son realmente muy fáciles de hacer es prácticamente hacer un círculo más o menos grande y dentro de él haremos otro círculo que será la pupila del ojo la cual pintaremos más adelante de negro en general todo el dibujo es muy fácil porque en realidad es un dibujo feo esa cosa ni sentimientos tiene porque es un muñeco feo para hacer la parte de adentro de la boca pues nos guiaremos de la forma de la boca en sí trazaremos como esa línea paralela a la figura y ahora comenzaremos a hacer el cuerpo no tiene que quedar algo simétrico porque en realidad es algo muy asimétrico en realidad este muñeco entonces simplemente sigan la guía que estoy haciendo no importa si queda mal prácticamente no hay manera de que quede mal este dibujo vamos a comenzar a dibujar los dientes que son muy puntiagudos pero no vamos a llenar toda la boca de dientes vamos a hacer solo algunos muy pocos porque en realidad el muñeco hoogie woogie tiene muy pocos dientes pero son muy afilados las partes claras del cuerpo en realidad prácticamente la base de todo el dibujo va a ser de color azul clarito entonces lo que hago es ejercer presión pero no tanta para poder después mezclar un poco con verde aguamarina o incluso con el azul oscuro para generar algunas sombras el verde aguamarina como ven lo estoy pasando por encima prácticamente de todo el color que ya apliqué antes para generar una mezcla más homogénea y un poco no tan azul sino con un poco de toque verdusco como un toque verde y con el blanco vamos a mezclar algunas partes para que no queden esos huequitos blancos sino que se mezcle un poquito el color y quede un poquito más homogéneo recuerden que si les gustan mis tutoriales mi contenido en general los invito a que se suscriban al canal que le den like al video que comenten que les gustaría aprender a dibujar y que activen la campanita de notificaciones como ven cuando coloreo la pupila dejo un espacio en blanco como un puntico en blanco porque esa va a ser la luz que refleja o sea va a ser el brillo del ojo para colorear los labios voy a utilizar un color crema como para la base de las partes donde va a ir un poquito de luz y después usar el color rojo para las zonas más oscuras para darle un poquito de volumen a los labios que queden un poquito como brillantes y con sombras para colorear la parte de adentro de la boca voy a tener muy en cuenta el boceto que hice de donde van los dientes para no pasarme para no ir a rayar esas partes porque los dientes son blancos entonces no debemos pasarle ningún color después de pasarle con el color negro voy a utilizar un color rojo un color rojo oscuro para que quede un poquito no tan negro sino también como un tono de rojo muy oscuro para colorear el cuerpo vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos en la cara trazaremos como si fueran cabellos con la base de azul clarito y también haremos lo mismo con el color azul oscuro pero el azul oscuro lo utilizaremos para generar las sombras como ven lo que hago es como levantar y oprimir el lápiz al papel como una especie de péndulo les dejaré por aquí en la tarjeta algún video sobre como dibujar cabello para que tengan más o menos idea de como hacerlo por último solo nos queda colorear las manos y los pies o las patas que son de color amarillo utilizaremos el amarillo para algunas zonas muy claritas y el color naranja para los tonos intermedios y para algunos tonos más oscuros entonces podemos usar el color marrón y eso sería todo amigos espero que les haya gustado si es así denle like al video suscríbase si son nuevos y nos vemos a la próxima hasta luego